Hola a todos, en este tutorial del canal UtilidadTV os voy a enseñar a hacer una sencilla y original tarjeta líquida. Yo lo he hecho con el logo de UtilidadTV, pero podéis utilizar esta tarjeta para una invitación de cumpleaños, para una felicitación. Y dentro lleva líquido de colores y estrellitas purpurinas, cosas así. Os voy a explicar, para esta tarjeta líquida vamos a necesitar colorante alimentario, purpurina y estrellitas, o la decoración que queramos meterle al líquido. Un vaso con agua, una bolsa de plástico, más grande que la tarjeta que queramos meter dentro. En este caso yo voy a meter esta tarjeta, con esta bolsa es más que suficiente. Vamos a necesitar también forro de plástico, forro de libros y unas tijeras. Y por último vamos a necesitar una plancha y la tabla de planchar. ¿De acuerdo? Pues voy a explicaros cuáles son los pasos para hacer esta bonita tarjeta de felicitación líquida. El primer paso es coger nuestra tarjeta, o lo que queramos meter dentro de nuestra tarjeta líquida, y forrarlo bien. ¿Veis que he dejado un bordecito? Forrarlo bien con el papel de forrar libros, con el papel plástico adhesivo. Lo forramos por las dos caras y dejamos este bordecito, porque como esto va a ir dentro del agua, no se nos puede mojar el cartón. ¿Vale? También podéis hacer la tarjeta con una tarjeta de plástico y así os aseguráis de que no se rompe. Pero es más fácil forrarlo con papel y así podéis utilizar lo que queráis. También he cogido un vaso con agua y le he mezclado colorante alimentario y le he puesto estrellitas de colores, le he puesto purpurina... Bueno, una mezcla de todo lo que quería meter dentro, de todo el líquido. Pues ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra bolsa y darle la forma aproximada de nuestra tarjeta. Ponemos la tarjeta en una escritita, asegurados de que la bolsa que elegís es buena para que no tenga fugas de agua. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues como vemos, esto es lo que va a ocupar nuestra tarjeta. Aquí va a ir metida nuestra tarjeta y el agua. Entonces tenemos que acortar la bolsa por aquí y una vez que hayamos introducido el agua, acortarla y cerrarla por aquí. Esto lo vamos a hacer con la plancha. Para ello, poniendo el plástico tal y como lo veis encima de la tabla de planchar, ponéis algo aquí encima. Por ejemplo, no puede ser esto, tiene que ser algo metálico o una camiseta, algo que sea gordito y no deje pasar el calor de la plancha. Lo ponemos aquí, justo en el borde de la tarjeta, ponemos un papel encima, un folio o cualquier hoja de libreta y planchamos encima de la hoja de libreta. Os voy a enseñar cómo quedarían estas marcas. He puesto mi plancha metálica encima tal y como lo veis aquí, he puesto un papel encima y he planchado con la plancha, nada, dos o tres segundos a temperatura media en la plancha. Y lo que he conseguido es que esta bolsa, que era así de ancha, se quede por aquí cerrada. Se quede cerrada herméticamente, de manera que tenemos una bolsa más pequeña. ¿Veis que de aquí no pasan los dedos? Pues ahora vamos a recortar el sobrante y recortar la bolsa a este tamaño más o menos. ¿Vale? Para que se nos quede una bolsa pequeñita y más fácil de manejar. Como veis he recortado la bolsa, ahora es del tamaño de nuestra tarjeta, de ancho. He metido el líquido dentro, he comprobado que no tenía ninguna fuga y ahora voy a introducir la tarjeta. La tenemos que llevar hasta abajo del todo y sumergirla en el líquido. No os preocupéis porque si habéis forrado bien la tarjeta, no se empapará y no tendrá ninguna fuga. Ahora solo nos queda cerrar por aquí arriba. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues teniendo cuidado de sacar todo el oxígeno, ¿veis? Estas burbujitas que se quedan azules, es oxígeno, es aire dentro de nuestra bolsa. Tenemos que sacar todo el aire y una vez que ya no tengamos ninguna burbuja dentro de la bolsa, vamos a cerrarla, ajustando la tarjeta a la parte de abajo de la bolsa, vamos a cerrarla exactamente igual que hemos hecho en el lateral. Ponemos nuestra plancha aquí encima, haciéndote de tope el papel y planchamos, ¿vale? Voy a hacerlo y os enseño cómo queda. Una vez lo hemos cerrado por arriba y hemos recortado el sobrante de plástico, ya tenemos terminada nuestra tarjeta. ¿Veis que me queda? Un purpurino por los dos lados, esta incluso me ha quedado mejor que la primera. Bueno, pues esto ha sido el tutorial de cómo hacer una tarjeta líquida para invitar a una fiesta de cumpleaños o para felicitación. Muchas gracias por haberme atendido y nos vemos en otro tutorial del canal UtilidadTV.